Para usted, doña Laura, para nuestra compañera Ana Marta y para todas las personas que nos ven a esta hora. Comentarles, sí que nosotros conversamos con el diputado cristiano Mario Redondo acerca de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellos y que fue acogida el día de ayer, como ustedes bien lo dicen, por la sala constitucional. Vamos a ver una nota que han preparado nuestros compañeros en el estudio principal acerca de la acogida que se dio por parte de la sala constitucional pero también acerca de lo que dice Casa Presidencial sobre este decreto ejecutivo. Ellos creen que es un decreto firme que la sala constitucional no se lo va a traer abajo. Pero vamos a ver esta nota. En septiembre, un bloque de diputados cristianos presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que legalizaría la AFIP en el país. Ayer, tras acoger esta acción legal, la sala constitucional congeló el decreto del presidente Solís hasta que la resuelva. El decreto había entrado a regir hace apenas 27 días. El poder ejecutivo siempre es respetuoso de las acciones de inconstitucionalidad y tal como lo está estudiando la sala, es un trámite judicial existente. La resolución dictada por la sala es parte de un proceso normal de estudio de una acción de este tipo, cumple con requisitos formales de admisión y la sala no ha resuelto aún si el decreto es o no es constitucional. Nosotros creemos con firmeza que el decreto es constitucional. Hace tres años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Costa Rica por prohibir la fecundación in vitro en el 2000. De cara a una audiencia en la Corte a inicios de septiembre, el presidente Solís elaboró un decreto para regular la AFIP como parte de los avances en el cumplimiento de su sentencia. Tres magistrados estuvieron en desacuerdo con acoger la acción de inconstitucionalidad presentada por el bloque cristiano. Para ellos, es la Corte Internacional la que debe decidir si el decreto presidencial tiene validez. Si la sala llegara a entender que es inconstitucional, el Poder Ejecutivo solo le queda hacer una cosa y es respetar la decisión judicial. Aún así, creemos que el decreto es lo suficientemente robusto, lo suficientemente fuerte y ha sido hecho con todo el cuidado necesario para que no contravenga la reserva legal. ¿Por qué? Porque primero, no limita ningún derecho fundamental. Al contrario, potencia un derecho fundamental. Segundo, por un aspecto que también consideramos relevante, y es que cuando se crean potestades dentro del decreto o competencias a favor de la administración, estas están tomadas de otras leyes de la República. El decreto que regularía la AFIP estará suspendido hasta que la sala resuelva la acción presentada por el bloque cristiano. Ellos argumentan que estos derechos solo pueden regularse por ley y que violenta la división de poderes en el país. Bien, nosotros, como les decíamos, consultamos con algunos legisladores cristianos, uno de ellos el diputado Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana. Don Mario nos decía que ellos tienen confianza en que la sala constitucional se traiga abajo este decreto ejecutivo. Nosotros estamos satisfechos, es un paso adelante en esta materia que nos permite salvar vidas, que es para nosotros el objetivo fundamental. Nosotros estamos en esto para salvarle la vida a embriones humanos, que no tienen quien los defienda, porque son los seres más inocentes. Y cada día que se aplica o que no se aplica a la fecundación in vitro, está en juego la vida de muchos embriones humanos. En la fecundación in vitro muere el 92% de los embriones que participan. De ahí que nosotros estamos combatiendo el decreto del Poder Ejecutivo, que no solamente compromete la vida de seres inocentes, sino que también pone en grave riesgo las finanzas de la Caja. Bien, esas eran las declaraciones que nos daba el legislador Cristiano, pero nosotros también consultamos con el diputado de Liberación Nacional, Ronnie Monge, quien es el presidente de la Comisión de Sociales, donde hace alrededor de un mes se dictaminó este proyecto y ya pasó al plenario legislativo. Comentarles que este proyecto de fertilización in vitro continúa trabado acá en la Asamblea Legislativa, y don Ronnie dice que continuamos en mora, sobre todo porque en este momento ya no está ni el decreto funcionando y no hay ley de la República. Tomamos el tiempo necesario, pero con la prudencia de sacarlo con celeridad. Se hizo lo que teníamos que hacer en la comisión, y bueno, nuevamente, ¿dónde está el gobierno buscando un acuerdo para que el país deje estar en mora? Bien, estas también eran las declaraciones que nos daba el diputado Ronnie Monge, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales. Compañeras, nada más comentarles que algunos diputados están pidiendo al Poder Ejecutivo que este proyecto sea prioridad y que sea convocado en el periodo de sesiones extraordinarias que inicia en diciembre. Compañeras, esta es la información desde acá, desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes allá al estudio principal de RTN Noticias. Muchas gracias, Denise Mora. Y siempre en este tema...